¡Hola! ¿Qué hace el FismakirbleGamer en otro juego? Estamos en Skurgels y vamos a ver si nos hacemos el modo campaña a un jugador O yo que sé, modo combate, es que era un equipo que me han hecho luchando en un reto generado a la sal Yo que sé, vamos a jugar un modo arcade, es que como lo digo, yo soy malo, ¿vale? Yo soy bastante malo y creo que el ridículo era extremadamente difícil y por eso las primeras veces perdí Y también os estoy diciendo, ¿por qué no estoy jugando ahora mismo con DayGamer? Porque Day ahora mismo no está, está durmiendo porque estoy grabando justo a las 12 de la mañana, horario español Me acabo casi de levantar y estoy grabándolo ya, por eso no está, pero yo que sé, a lo mejor jugaremos juntos desde en cuando, yo que sí A ver, modo arcade, dificultad de aprenderlo normal, así tranquilamente, tranquilamente Y vamos a jugar el... es que el modo historia mola más, ¿sabes? Pero el modo arcade también me gusta Voy a jugar el modo arcade, a ver, he elegido un equipo de 3, quiero decir que en este soy bastante noob Pero hasta hace poquito he aprendido a hacer los combos, aunque suena una gilipollez, hacer los combos es bastante difícil con teclado Pero ya he aprendido y más o menos ya sé defenderme, ¿no? Voy a bajar un poquito el volumen desde mi esto, porque no sé si a mí se me está escuchando bien, bajo O como, porque como esto del sonido lo cambia como le da la gana, pues no te puedes organizar Y la enfermera, porque la enfermera le bota las tetas y está opeso, está claro, desde luego Cargando, a ver, veamos, ¿contra qué me enfrento? ¡No! Tiene equipo de 3, joder ¡Pause! ¡Dale el pause! ¡Pero, pero, 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 pero Soy inmortal, no podrás ganarme, sé hacer combos ahora, sé jugar, sé jugar, no puedes, no puedes, no, no Hija de puta, cago en la puta, madre que te trajo Venga, hombre, nos la toma por culo, a la lona Venga, bola de lana, ole, 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 ole Venga, eliminada Y ahora me cambio el personaje, porque quiero probar a Valentine ¡Eh! Y ahora te opero, y ya está, y así es como te puedo borrar, amiga mía Ven pa' acá, hombre, ven pa' acá Hija de puta ¡Eh, eh, tranquilo, eh! Tranquilo tú, eh, señor Que se pone usted rebelde y no me gusta su comportamiento de rebeldicidad Cabrón Pues ahora te opero ¡No, vaya finta me acaba de hacer el cabrón! ¡Toma! No ¿Map? No puedes, no puedes, señor Es que, ¿cómo odio? ¿Cómo odio ese personaje, tío? Solo tira mierdas Bueno, otra, otra, otra mongola Otra mongola de quiere, quiere ¡No! ¡Fallé, cago en diez! Pues te hundo la vida a puños ¡Cojones ya, coño! ¡Venga! ¡Mueras, hombre! ¡Cojones! Vale, a ver, a ver, cuidado, cuidado Señora enfermera, por favor No le botéis tanto las tetas Porque eso no se puede grabar Mientras estás haciendo eso, ¿sabes? O sea, no se puede ¡Ya te opero! ¡No! ¡Me cago en diez! ¡No le pique con el combo! ¡Que mueras tú, enana de mierda! ¡Me cago en diez, tío! Pues ahora te... ¿Me quieres dejar de lanzar mierdas? ¡Que me dejes de lanzar mierdas! ¡Que no se puede! ¡Me cago en la puta madre que te trajo! ¡No! Pues ya está ¡Venga! ¡Ataba por culo! ¡Pesao! ¡Lanzándome todo el rato la mierda esa! Por favor, no hagas eso Te lo pido, por favor, señorita No haga usted eso Cargando Campo, otra vez, tío Sí It's showdown ¡Nada, nada, nada, es empezar! ¡Bum! ¡Ataba por saco! ¡Que mueras, hombre! ¡Cojones ya! ¡Coño! ¡No! Ya empieza ¡Cabrón! ¡Déjame ponerme la cabeza! ¡Tío! ¡Que tocada de huevos! O sea, ¿os parece normal lo que hacen estos bichos, tío? Y cambia de personaje, el hijo de puta Cambia de personaje, ¿sabes? Es que tócate los huevos ¿Ahora qué? ¡Que pesado! ¡Que pesado lanzándome mierda! ¡Que no me lances mierdas de esas, cojones! ¡Te mueras ya, cojones! ¡Tanta tontería! ¡Te mueras, hombre! ¡Que me das mucho asco, enano cabrón! ¡Que te mueras! ¡Cojones ya! ¡Venga! ¡Pesao, tío! Y ahora yo me cambio de personaje porque puedo A ver ¡Cojones ya! ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear, ¿no? ¿Pero qué coño? ¡No, no! Encima está cargándose Tiene eso al 3 y eso me va a joder Creo que me va a joder muchísimo, además ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en 10! ¡Jo! ¡Quería hacerle el combo y no pude! ¡Quería explotarle y lo pude! ¡Y mira cómo juega con su cabecita! ¡Qué mona! Sí Condensión Densens En eso mismo digo yo Condensión Densens Esto es raro Oh, Dios mío Contra esta mujer que es todo rara, ¿sabes? Todo rara You know ¿A qué me refiero? ¡Ey! ¡Usted no venga tan rápido a pegarme una hostia! ¡Vamos a empezar! ¡No te jode, tío! ¡Vaya abusada ahora! Pues ahora te tengo que matar ¡No! ¡Hala, eh, cabrona! ¿What the fuck? ¿En serio? Y encima pega tanto, tío Y encima pega tanto ¡No! ¡Enfermera! ¡Enfermera, please! ¡Enfermera, please! ¡Enfermera tiene que destruirla! ¡No! ¡No podrás! ¡Joder! ¡No quería operarla! ¡No quería operarla aún! ¡Pero bueno! ¡Demos, eh... Barco por animal de compañía Por compañía de animal ¡Muera! ¡Que muera ya! ¡Que muera ya, hombre! ¡Hala, tú, cabrona! ¡Me cago en 10! ¡Cambia de personaje! ¡Que cambies de personaje! Pues nada ¡No cambies de personaje! ¡Pues no cambies de personaje! ¡Mierda, Squeakly! ¡Me cago en 10! Vale, Squeakly es más o menos Facililla de matar, ¿no? Digo yo No quita... No está haciendo nada Juega pasiva totalmente No... Le engancha los combos como quiere Le acaba de hacer un combo de 17 golpes Pero que no pasa nada ¡Defiende! ¡Defiéndete eso! ¡Defiéndete! Vas a tener que defenderte a base de bien ¡No! ¡Qué cabrona! ¡Toma! 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 ¡Toma, hombre! ¡Uber combo breaker! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Venga! ¡Catanazo! ¡Ole! Me está gustando esto Me está gustando Lo siento, Squeakly Pero... ¿Por qué parece que te han clavado un guard en la barriga? ¿Qué es el LOL? A ver Combate número 3 Rache de 3 victorios Me toca solo contra Filia Uy, qué mal rollo ¿Será porque es la última que me queda por matar? No creo, ¿no? Y si es por eso, pues no sé El problema es que claro Esta es mucho más fuerte que el resto Ese es el mayor problema de esto Y va a pegar unas hostias como campanos Y aguanta más Y eso es un problema Pero yo creo que... Yo creo que se le puede matar rápido Y sin problemas, digo yo Filia, no me hagas cosas raras Es que Filia, tío, me hace un counter a mí de la hostia No me gusta nada de ese campeón Lo odio, o sea, este personaje Me cae fatal, tío Más que nada porque está super OP Ya empieza Es que por eso le odio, tío Por esto le odio Sí, hell me out Eso digo yo, hell me out ¿What? ¿Qué? ¿No? Te tengo que hacer un combo Te tengo que hacer un combo Te tengo que hacer un combo No Hija de puta Hija de puta Hija de puta Me has cortado el combo Me lo has Me lo has hecho una finta, cabrona No, surprise No, surprise tu puta madre Me cago en 10 Me ganará Me gana, tío Es que me ganará No me gana No me puedes ganar 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 No, no puedes No puedes ganar No puedes ganarme No, eres solo uno No, eres solo uno No puedes ganarme 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 Ya está Menos mal Pero si que me mataría La puta filia Su puta madre Menos mal que ahora no se le ve nada Hombre Que si no Porque hay un tío zorro Y un tío huevesito Y gente rara por ahí En fin ¡Oh, Valentine! ¡Hola, Valentine! Otra vez Peacock Y la otra rana ¿Qué coño? Este se lo hubiera sujetado A la otra ¡No! ¡Quita, hombre! ¡Mueva! Son más blanditos estos O sea, se puede matar antes Así que no creo que haya mucho problema Así que Que ya empieza a tirarme mierdas El otro niño rata Venga ¡Cojones ya! ¡No! No Venga Ya está Y tenemos dos cargas A las tres Puedo hacer un combo súper mortal Si no me acuerdo cuál era ¿Quieres dejar de protegerte Detrás de un ladrillo? Me cago en diez ¡No me tires mierda! ¡No me tires mierda, dicho! ¡No me tires mierda, dicho! ¡Cojones ya! ¡Coño! ¡Venga! 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 ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Me cago en diez Me ha esquivado ¡No! 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 ¡Qué OP que está, tío! Vale Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora te he enganchado bien Pero aún no puedo hacer el Remember, dismember Disremember de nuevo Que es una skill que, bueno Explota a la gatita Y luego se recoge la cabecita Y está súper OP ¡Que no me protejas con el paraguas! ¡No! ¡No puede usted! ¡Oh my god! Mira como le botan las tetas ¡Jeje! ¡We roll! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Oh! ¡Yo contra yo! Esto va a estar interesante Veamos a ver quién de los dos es mejor ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hell me out! ¿No vas a empezar la partida? Pues nada Voy a tener que matar a tu A tu muñequita esta rara ¿Qué coño? ¿Por qué estás diferente? Estás haciendo cosas raras ¡Not bad! Pero si te estoy metiendo una paliza ¡Qué cabrona! ¡Te mueras, hombre! ¡No! ¡Hell me out! Venga, yo también digo ¡Hell me out! ¡Pero se va, cabrón! Que no me cambien mi fortuna De todo A ver, ya Tranquilízate, ¿no? Tranquilízate Te voy a tener que operar Vale, pues toma Melona Ahora te voy a tener que ganar Te voy a tener que ganar Mira que no me gusta ganar A los estos Pero tengo que ganar ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en 10! Venga Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Venga ¡Oh! Sí, defiéndete, defiéndete A ver cómo puedes defenderte Todo el combo Así, con que esas tienes, ¿eh? Con que esas tienes, ¿eh? ¡Toma! Yo también tengo una pelota Que gira, 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 gira ¡Ven para acá! ¡No! ¡Aléjate! 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 ¡No! Vamos a meter Un destrozo Es que esto es muy curioso Este juego Es de Es de apretar teclas así La hay que retarde Porque O sea Se pueden hacer combos Y tal Que estoy aprendiendo a lanzar combos Y esas cosas Pero Básicamente Es que en un teclado Es como apretar botones Por apretar Es ¿Pero qué coño de alcance Tiene esto, tío? Está por saco ¡Venga! ¡Zas, guantazo! Sí Sí Soy la rescatadora ¡Qué buena es la gatita! La gatita es muy mona El problema es que, claro Se rompen cachos Y eso no mola ¡Hola, Valentine! Digo, para eso Joder, ni los nombres Me sellaron todo el juego Sí ¡Ladies and gentlemen This is Parisa Gitana No, no No me sueltes A tu soldado inútil Que no vale para nada El soldado inútil Es que me hace hasta de reír Macho ya A ver, ya No sé qué será La puta lápida Creo que la lápida Es porque está Squiggly En el campo Y Squiggly coge Coge la forma De la lápida De la gatita Creo que es Creo Me parece que va así Me parece No estoy seguro ahora A ver, mujer Deja de defenderte ya Que te quiero ganar Venga Y ahora cambio Valentine, venga Sí ¿Qué coño? ¿Y esto? ¡Eh! ¡Eh! Deja de puta Cabrona, tío ¡Para el combo! ¡Para el combo! ¡Para el combo! ¡Para el combo! Como yo sé Tío Tío, ¿qué? Cojones ¡Tío, no hagas el watch! ¡No hagas el watch! Me está quitando mucha vida ¿Eh? La Squiggly esta Venga Da por culo Y ahora Te tengo que meter una paliza Porque me has empezado A paliciar a todo a mí Y no puedo dejar que me palices Porque si me palices Me jodes el vídeo Y te tengo que matar Y te tengo que meter Un combo de la hostia Ahora que nadie mira Me cago en la puta Venga, Miss Fortune Tienes que salvar la partida ¡No! ¡No! ¡Nihan! ¡Qué pesada que es, tío! ¡Qué coraje me da esta mujer! ¡Venga! ¡Uber Combo Breaker! ¡Uber Combo Breaker! ¡Muere! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Vale, sí ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ato por saco! Y ya está ¡Sí! ¡Volvemos a ganar! No sé si es que está muy fácil o... A ver, vamos a poner un reto más difícil ¿Vale? Vamos a subir la dificultad un poquito ¿O no? ¿O quizás no? Es que sí tampoco está mal, ¿sabes? O sea Se gana, tal, pero... A ver, sí Comen bastantes hostias A ver, salid del juego ¡Rendirse! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No quiero nada más! A ver, modo Dificultad ¡Eh! Difícil Venga, Morcade Equipo de dos, tal Esta Y esta, venga A lo que salga A la aventura Valentine Valentine, hola Eres so kawaii Kawaii ¡Eh! A ver, se puede que esto está... Sí, aquí la gente se defiende Aquí la gente se defiende Aquí la gente se... ¡Pesao! Ya me ha dado otro tonto Estadar por culo, hombre Ya tiene que venir Cojones Ya me lanza... ¡Ya me lanza mierdas! ¡Ya me lanza mierdas! ¡Dios! ¡Dios! Es que no puedo Es que no puedes acercarte Contra este payo Es que no puedes acercarte Contra este tío ¡No puedes! ¡Bórrala, bórrala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ole! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Una menos! ¡Venga, listo! Ahora me toca el tonto lava este ¡El tonto lava este! ¡Que está tan cheto! ¡Me cago en tu puta madre! Es que no puedo Contra este tío ¡No puedo, tío! Es que no se puede esquivar a este tío ¡Qué guarrada! Lo odio, tío Es que lo odio Lo puto odio ¡No te puedes acercar a él! ¡Míralo! ¡No te puedes acercar a él! Te acerques Y antes de que te acerques Pues te mata ¡El hijo puta te mata ya! ¡El hijo puta te mata ya, hombre! ¡Mátale! 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 ¡Mátale ya! Te va por culo ¡Coño! ¡No! Y todavía me da ¡No! ¡No! ¡Hija de puta! Y me tiene que tirar encima La skill del tonto este ¿Sabes? Oye Oye, ya Ya vale, ¿no? Ya vale, por favor Ya vale Ya vale Ya vale Ya vale Ya Tranquilidad Tranquilidad he dicho ¡Cojones ya! He dicho que te tranquilices ¡Cojones! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Te mueras ya, hombre! ¡Ahora comes! Tengo que ganar Tengo que ganar Esto está difícil Está más difícil de lo que parece Está... Recordemos que la dificultad Es tan difícil, ¿eh? La dificultad difícil es difícil por la... ¡Me cago en la puta madre! ¡Cojones! Que no puedo hacer nada ¡Me cago en la puta madre que lo parió! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Ah, venga! ¡Venga! ¡Pero que jugar con gente, chaval! ¡Spameando! Todo el rato a mi estilo de mierda Nada, muero 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 porque es que no puedo hacerle nada Contra este mongol No puedo ¡Casi! ¡Casi! ¡Joder! Es decir, chicos Espero que os haya gustado este gameplay de Skurgel Si queréis ver más, pues Me lo decís Y si habrá más culostetas y esas cosas Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós y un abrazo a todos ¡Chao!